El entendimiento entre seres humanos siempre ha pasado por la superación de múltiples obstáculos que han impedido un intercambio de conocimientos fluido y amistoso entre las personas. Sin embargo, hay una barrera más grande que debe ser superada si se quiere mejorar la comunicación entre los seres humanos, la barrera del idioma, que separa unas sociedades de otras y sumerge a sus integrantes en un mundo propio de palabras, que solo les permite expresar sus emociones y puntos de vista a ese limitado grupo de personas con las que conviven, impidiéndoles proyectar sus expectativas y sabiduría al resto de la humanidad. Pero, ¿cómo fomentar el aprendizaje de idiomas distintos al materno para ampliar los canales de comunicación entre los seres humanos? ¿Cómo ofrecer mayor acceso a maestros y estudiantes a cursos de lenguas extranjeras? Acompáñenos en este viaje a buscar las respuestas a estos interrogantes. ¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a Historias con Futuro, un espacio realizado por la Universidad Pedagógica Nacional. La emisión del día de hoy estará dedicada a mostrarles el gran proyecto académico y cultural de la Universidad Pedagógica a través de su centro de lenguas, con el cual se busca ampliar la comprensión de otras sociedades a través del estudio de los idiomas, mejorar los lazos de comunicación entre nuestro país y las demás sociedades del mundo que no habla nuestra lengua e integrar de una forma eficiente y productiva a nuestro país al proceso de globalización. Bienvenidos. El lenguaje como concepto general hace referencia a los distintos medios que se utilizan para crear un proceso comunicativo. El ser humano a lo largo de su evolución desarrolló y perfeccionó un nuevo lenguaje, distinto a los que ya existían en la naturaleza, que le dio ventajas significativas en su proceso de adaptación al medio ambiente y le permitió organizarse exitosamente en sociedad, el lenguaje hablado. El hombre, el ser humano, desde su muy temprana edad realiza una actividad que le es absolutamente natural y es la de conocer. Cuando conoce está buscando averiguar el significado de las cosas y este significado obviamente lo busca a través del lenguaje. Es así como el lenguaje se convierte o es el significado de las cosas en general. El lenguaje hablado está compuesto por fonemas, sonidos que se articulan para convertirse en palabras con un significado particular, dado por la comunidad que las ha creado. Estas palabras o vocablos posibilitan a las personas expresar emociones e intercambiar ideas. Las palabras son, podríamos decir, como huellas que se dejan y a través de ellas podemos reconocer a los seres humanos, tanto en el tiempo como en su manera de pensar. El lenguaje hablado le ha permitido al ser humano construir colectivamente un conocimiento muy amplio de la naturaleza y desarrollar innumerables disciplinas de estudio que han facilitado la interrelación de las personas con sus semejantes y con el resto del planeta. El lenguaje en este sentido es significado, aprender a manejarlo, manipularlo, es aprender a conocer todos esos significados. El lenguaje articulado a través de sonidos que formaban palabras dio origen al lenguaje escrito, con el cual fue posible llevar las ideas a territorios muy apartados de su lugar de origen y dejar un legado permanente para las nuevas generaciones a través de los libros en los que quedaba impreso el conocimiento producido por una generación. El desarrollo de estos lenguajes abrió la senda para la creación de nuevas formas de comunicación para las personas que no pueden hablar o escribir a causa de alguna limitación física. De esta manera se desarrolló el lenguaje de señas para sordomudos y el braille para ciegos. Este gran universo del lenguaje humano se encuentra inmerso en pequeños mundos que conocemos como idiomas que varían en las distintas regiones del mundo. Los significados de las cosas, lo que las cosas significan para nosotros siempre han estado transmitidas por la cultura. De esta manera podemos establecer una relación clara entre cosas, significado y cultura. El lenguaje no es únicamente una herencia, es también lo que significa la cultura y en ese sentido podríamos afirmar que es el lenguaje el que determina la vida humana. Ya regresamos con Historias con Futuro. El mundo se ha ido globalizando, y las fronteras que antes creaban las enormes distancias ahora son simples líneas imaginarias que hacen parte de un concepto solamente territorial y político. Sin embargo, el proceso de globalización también ha creado muchas problemáticas y enfrenta grandes retos. Uno de los principales se refiere a las dificultades comunicativas generadas por la multiplicidad de idiomas que existen en el mundo. Por eso, la gran pregunta hoy en día es ¿cómo facilitar la integración comercial, científica, turística, tecnológica y cultural sin perder la riqueza propia de cada lengua, pero superando la barrera que impone la diversidad lingüística? Como respuesta al gran reto de la globalización y a su responsabilidad como el primer centro de formación de docentes del país, la Universidad Pedagógica Nacional decidió hace varios años gestar un proyecto encaminado a ofrecer cursos de formación de distintos idiomas para la comunidad universitaria y para toda la población colombiana en general, con lo cual se creó el Centro de Lenguas. El Centro de Lenguas se ha desarrollado en muy poco tiempo de una forma notable. Surgió como una unidad de extensión de la Facultad de Humanidades, pero rápidamente ha ido creciendo y ha terminado por convertirse en una dependencia que tiene vida propia, cuya exitosa gestión le ha permitido desprenderse de la supervisión académica de la Facultad, para convertirse en una instancia autónoma que genera proyectos novedosos y que contribuye con cuantiosos recursos al funcionamiento de la universidad. Su creación oficial fue formalizada por el Consejo Superior en junio de 2005. Yo ingresé al Centro de Lenguas en agosto del 99. Cuando yo ingresé ya hacía como dos o tres años se había creado, con muchas dificultades. No habían suficientes grabadoras, los tableros eran, todavía se trabajaba con tiza de madera, no existía el DVD, se utilizaba el Betamart. Hasta hace unos años los cursos de extensión se desarrollaban en las instalaciones de la Universidad Pedagógica, una sede de la 72, pero hace algunos años se consiguió este edificio donde es una sede independiente, tenemos todas las facilidades que un centro de lenguas necesita, tenemos un laboratorio de audio, una sala multimedia, un salón de recursos, muchos salones y entonces digamos que el cambio de sede ha sido beneficioso para el centro de lenguas y los objetivos que este tiene. Ahora tenemos más medios, tenemos laboratorio de audio, tenemos también laboratorio de multimedia para que los estudiantes practiquen por internet, tenemos también uso de grabadoras por si queremos trabajar en los salones. Bueno, justamente para evitar la proliferación de institutos y centros de lenguas que se han venido abriendo, la Secretaría de Educación expidió un decreto el 3870 del 2006 que regula justamente este tipo de educación, el decreto exige que todos los centros de idiomas o institutos registren sus programas, no importa si son privados, oficiales, si pertenecen a universidades ni el tamaño, todos los que enseñen lenguas tienen que pasar por un proceso muy exigente de registro de programas. Esto implica tener claramente condiciones mínimas de calidad que están referidas a infraestructuras, estructura, docencia, material, entre otras cosas. Y uno de los criterios importantes es la adecuación de los programas de lenguas a los lineamientos que exige o que propone el Marco Común Europeo. El Marco Común Europeo es un libro que surge de la necesidad de la comunidad europea para establecer algunos criterios generales para la evaluación y la enseñanza de las lenguas. Lo interesante del libro, más allá de la propuesta teórica, es lo que está implícita en su filosofía sobre la tolerancia y la diversidad. El Centro de Lenguas es un proyecto académico y de extensión con el que la Universidad Pedagógica Nacional ha querido aprovechar su gran experiencia en el ámbito de la enseñanza, construida a través de largos años de investigaciones, de propuestas didácticas y del quehacer cotidiano de estudiantes y docentes en el ámbito de la pedagogía, para ofrecer cursos de lenguas extranjeras de muy alta calidad. Inicialmente el proyecto surgió en Bogotá, pero la idea es poder llegar a todas las regiones del país. El Centro de Lenguas ofrece cursos de inglés, francés, alemán, italiano y español para extranjeros. También ofrece cursos especiales para niños que se dictan los sábados en las mañanas en las instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional. Conozcamos un poco sobre las características de estos cursos y cuál es la metodología que aplican los docentes en el proceso de enseñanza. El aprender distintas lenguas permite conocer al ser humano en su rica y enorme diversidad. Pienso que esa es una de las grandes ventajas que tiene un estudiante que decide aprender más de dos idiomas. Antes lo que se hacía era entregarle un programa definido al profesor en el que se le daba un cronograma adicionalmente, diciéndole usted va a enseñar de la unidad 1 a la 5 durante dos meses y luego va a enseñar de las 5 a la 10 en los otros dos meses. Era un poco riguroso, estricto este procedimiento y lo que estamos buscando ahora es simplemente que el profesor cumpla unas expectativas de competencias con sus estudiantes, es decir, que promueva más el espíritu reflexivo, crítico y de aprendizaje autónomo más que el de el memorístico, que era lo que prácticamente se hacía. En los cuatro años que llevo trabajando acá, pues he encontrado muchos alumnos que llegan con muchos problemas y dificultades y con miedos en relación con el idioma inglés porque han estudiado en muchos lados y pues les han tenido muchas dificultades, pero acá han encontrado una metodología digamos muy efectiva, los profesores les han motivado y han superado todas esas falencias que ellos tenían en un principio y pues ahora es muy gratificante saber que ellos se graduaron, hicieron los 6 niveles que se ofrecen en el centro de lengua, llegaron hasta el nivel de conversación y se graduaron de ese nivel y pues muchos de ellos están trabajando en otros países o gracias al curso que hicieron acá de inglés y el nivel de lengua que ahora tienen pues han digamos que conseguido unos mejores puestos en las compañías en donde estaban trabajando previamente. Bueno, las actividades que hacemos en el salón de clases son pues diferentes, las más así sobresalientes son los diálogos que hacemos dentro de la clase, las exposiciones también que hacemos y las charlas conversatorias. Lo que nosotros procuramos es que cada profesor sea digamos autónomo en escoger la que más sea adecuado, lo que nosotros tratamos de hacer es fijar unos lineamientos que ellos deben cumplir, unos objetivos con sus estudiantes. Durante nuestras clases los estudiantes se enfrentan a una serie de actividades organizadas según de las competencias. Los estudiantes de ello no tienen solo que conocer el idioma, sino tienen que ser capaces de saber hacer con los instrumentos que le da aquel idioma. Razón por la cual tienen por ejemplo que saber hacer una reserva aérea o hotelera a través de internet ya desde las primeras clases en el primer nivel. La motivación, la importancia que tiene a nivel competitivo, a nivel estudiantil, educativo, de que más, en todo nivel, estipamente. Para estar uno a la tendencia a la globalización, tiene que uno ya empezar a hablar más de un idioma. Es muy importante. Lo que estamos intentando hacer aquí en la universidad es de implementar una serie de técnicas de aprendizaje y de autoaprendizaje para que los estudiantes puedan aprovechar de los pocos recursos que tenemos en este país. No es fácil para un estudiante de lengua italiana entrar en contacto con este idioma a través de los canales tradicionales, como por ejemplo la cultura escrita, los libros. La educación moderna debe tender a ser cada vez más incluyente. Por esta razón, el Centro de Lenguas ha querido ponerse a la vanguardia de estos procesos de democratización del conocimiento y de la educación, y ha incluido un diplomado de lengua de señas dentro de sus programas, que será reforzado con un curso para niños, que requieran aprender este lenguaje, que comenzará a dictarse a partir del segundo semestre de 2008. El Centro de Lenguas le presta un servicio muy importante a la comunidad universitaria del Alma Mater con beneficios económicos que se extiende a otros sectores académicos y sociales, en concordancia con el enfoque social que la universidad impulsa en todos sus proyectos. Para nuestros estudiantes, específicamente hablando de los estudiantes de la universidad y empleados, hay grandes ventajas, ya que contamos con unos precios muy bajos para estudiar idiomas y además de descuentos muy importantes para toda la comunidad de la universidad. Para la comunidad bogotana en general, también el Centro de Lenguas ha venido siendo uno de los centros donde gente con escasos recursos puede acceder a este tipo de educación. El Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional se ha encaminado desde hace aproximadamente un año y medio en la tarea de ofrecer a nuestra comunidad estudiantil, no solamente la enseñanza del inglés, sino de distintas lenguas como lo son el francés, alemán, italiano, español para extranjeros e incluir dentro de muchos de nuestros proyectos la enseñanza de lenguas indígenas colombianas, lengua de señas y otros idiomas que podamos incluir. De esta manera lo que queremos es responder a las necesidades de toda la población y crear de alguna manera también otras necesidades, ya que la globalización lo que ha hecho en este momento es desaparecer muchas de las posibilidades lingüísticas que tenemos en países como en Colombia. El Centro de Lenguas trabaja actualmente en un proceso de acreditación con el que busca el reconocimiento oficial de alta calidad de sus programas académicos que se enmarcan dentro de la línea formativa que el Ministerio de Educación Nacional ha llamado Educación para el Trabajo, es decir, programas de formación que no conducen a un título pero que refuerzan o amplían las aptitudes de una persona para enfrentarse al mundo laboral. El Centro de Lenguas ya ingresó a este proceso, estamos esperando la respuesta a la Secretaría de Educación pero creemos que cumplimos con los criterios de calidad y de hecho nuestro próximo desafío es entrar en el proceso de acreditación. El Centro de Lenguas tiene una sede en la calle 79 con carrera 16, es un edificio que cuenta con siete pisos, cada piso con cuatro salones diferentes, los salones están dispuestos para albergar 25 estudiantes. La universidad también nos facilita por las tardes algunos salones en la facultad en el Departamento de Lenguas y también el colegio, el Instituto Pedagógico Nacional ha abierto sus puertas para nosotros. También está disponible ahora la sede Balmaría donde estamos ofreciendo cursos y de hecho en este momento hay y ha habido desde el semestre pasado. Saber hacer preguntas y poder dar respuestas en distintos idiomas abre a las personas una senda al conocimiento de dimensiones incalculables. De aquí la importancia de la labor de enseñanza del Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional que busca mantenerse en constante crecimiento para seguir aumentando su capacidad de cobertura. Ya regresamos con Historias con Futuro. El Centro de Lenguas está abierto de lunes a viernes de seis de la mañana a diez de la noche y los sábados estamos desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde en tres ses distintas. El sábado es el día en que tenemos la población más alta. Adicionalmente de eso tenemos tres modalidades distintas. En el Centro de Lenguas hay cursos regulares, intensivos y semi-intensivos. La diferencia entre estos es básicamente la duración de cada uno. Yo estudié en la Universidad Gran Colombia. Llegué acá en el centro de idiomas porque la trayectoria que tiene como institución es muy importante para mí, el respaldo como tal de la universidad. Y me encanta, me gusta el sistema que maneja la enseñanza de lenguas. Estamos estudiando la posibilidad de enseñar algunas lenguas indígenas colombianas con el fin de dar respuesta a la necesidad de estas personas que desean aprender este tipo de lenguas. También con el fin de fortalecer el bilingüismo de nuestros estudiantes indígenas y de la población indígena que vive en Bogotá. Esta es una manera de preservar y de apoyar la diversidad, la diferencia que contiene cada una de nuestras culturas dentro del país. También estamos próximos a abrir un diplomado en lengua de señas para intérpretes profesionales de castellano a lengua de señas y cursos para niños oyentes y sordos en lengua de señas como también lengua de señas para adultos. Este proyecto de lengua de señas ha sido acompañado por un grupo de investigación de la misma universidad, el grupo Manos y Pensamiento, que ha sabido de manera extraordinaria incluir dentro de los programas del Centro de Lenguas este idioma concebido por el Centro de Lenguas como cualquier otro idioma. El día de hoy quisimos mostrarles cómo podemos recrear nuestras percepciones del mundo a las demás personas a través de las palabras, ya sea en nuestro idioma materno o aprendiendo otras lenguas a través de los espacios que nos ofrece el Centro de Lenguas de la Universidad Pedagógica Nacional. Los invitamos a que nos sigan escribiendo sus comentarios y sugerencias al correo electrónico historiasconfuturo arroba pedagogica punto edu punto co y si quieren más información sobre los cursos y horarios del Centro de Lenguas se pueden comunicar al número 610 800. Muchísimas gracias por su compañía, nos vemos en ocho días con más Historias con Futuro. Hasta entonces. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.